Acerca de cuánto tiempo me llevo a desarrollar estos libros Mirá, son procesos extremadamente arduos y extensos A veces mensurar el tiempo es un poco complejo Y es relativo también A veces siento que llevo escribiendo estos libros toda mi vida Que tienen que ver con, o gran parte de mi vida Que tienen que ver con la historia de amor que me une con el rock Desde aquella tierna revelación en la adolescencia Que fue conformando estos eslabones que hacen al gran melómano Y de forma paralela lo que fue el crecimiento profesional En mis labores como cronista musical y cultural En realidad hay algo que tiene que ver con los procesos editoriales Que atravesamos como escritores Que son procesos inclusive desde mi lugar Escribiendo desde la autoscripción y desde la independencia Son procesos extremadamente arduos y detallistas Sobre todo en este tipo de abordajes retrospectivos Hacia la historia del análisis de un lenguaje Como es el lenguaje musical y el género rock en este caso Pero lo que tiene que ver con un gran detalle A la hora de revisionar textos escritos Que yo llevaba producidos a lo largo de la última década y media Y revisionar esos textos Muchos de ellos ya publicados en sitios web Y adaptarlos a un formato libro en papel Implica un proceso de revisión, de reescritura Y además lo que es la escritura de textos inéditos Que intentan brindar a los libros Una suerte de abordaje contemporáneo Que no solamente sea anclar una mirada hacia el pasado Retrospectiva, histórica Revisionando la historia del rock Que lo es por un lado Pero también la intención Junto con la editorial De darle a este material un fuerte rasgo presente Que pueda evaluar un estado contemporáneo del rock De los últimos cinco años, digamos Y tener en presente también las producciones Que ha habido al respecto De manera que hubo un gran trabajo de selección de material Como te contaba anteriormente Del material que fue descartado Y que no entró en los cánones conceptuales De las series rockeros Y que me encontré con una cuantiosa cantidad De artistas y bandas Los cuales me había tocado transitar A escribir, consumir a lo largo de mi vida Y que sí forman parte de estas crónicas melómanas De manera que el proceso en general Podría decirte que llegó cerca de un año calendario Desde junio del año pasado hasta abril Que llegaron los libros a las librerías A nuestras manos Y bueno, un proyecto la verdad Muy querido, muy trabajado Y que tiene además un gran trabajo de diseño Por parte de la editorial Lo cual complejizó bastante El abordaje conceptual que tiene la serie Porque es una serie también Con su identidad estética Hay mucho trabajo fotográfico Y hay mucho también mérito Por supuesto de la editorial Y también mucho trabajo de investigación En lo que tiene que ver con el detalle técnico Tiene no solamente relatos En ensayos en primera persona Fomenalizados acerca del análisis De estas poéticas de rock Sobre las cuales me sumerjo Analizar Pero también tiene muchísima data En lo que tiene que ver con discografía Y trayectoria de cada una de las bandas que abordo Así que ha sido un trabajo De artesanía pura Y que ha requerido De muchísimo detallismo Y nivel de precisión Hasta la obsesión Que diría Con la intención de poder llevar El mejor producto posible A través de estas casi 300 páginas Que tiene cada libro Y que se compone aproximadamente Cada uno de ellos De ensayos Que creo que deben totalizar En cada volumen De un centenar de ellos Gracias por ver el video.